Buenos días Camila Mi chiquita ahora ha estado mal Tuvo un accidente y Como que se le Esguinzo su piernita Y este Y bueno ahorita ya tiene su Su vendaje mi chiquita pero Ha estado mal Y luego también estuvo mal del estomago Le cambiaron la dieta ¿Verdad chiquita? Hola buenos días Espero que se encuentren super bien Este vamos A retomar Los canales Miren es lo que les digo Está mal de su patita Y le truena pero Hemos ido con 4 veterinarios Y los 4 nos han dicho que no Que la dejemos así que algún día va a sanar Entonces A ver si hoy La llevo al veterinario de Cody Que es como Nos queda un poquito lejos Pero Pero pues a ver Que nos dice el veterinario de Cody Porque Está con su patita Toda mal Pero si les decía Este vamos a retomar Los vlogs Los canales Tuvimos Muchas cosas Muchas cosas Han pasado demasiado 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 Demasiadas cosas Una de las principales Es que bueno Ya entré a la escuela Y bueno Ha sido como que El proceso de adaptación Ya llevo como 3 semanas en la escuela Voy bien Me gusta mi escuela Me gusta mi carrera Tuve una difícil decisión Entre una carrera y otra Una escuela y otra Más que nada Pero bueno Ya Ya me decidí Y Pues si Tengo este Fondo de pantalla Uy Somos nosotros Del día de ayer Pero bueno Ahorita se va a instalar El Windows Movie Maker Y también tengo mi Ah Nos tomamos Una sesión de fotos Así tipo vintage Y esta es Una de mis favoritas El resto está En En ese Sobrecillo amarillo El desayuno Que yo hice No mentiras Yo soy mi mamá Bueno pues ya Terminé de Lavar toda mi ropa Y de Arreglar un poquito Mi recámara Que Si me siguen Desde pues Hace mucho Sabrán que mi recámara Nunca puede Estar Nunca puede estar Estar bien Presentable El quehacer Nunca se termina Pero ahorita Voy a Hacer Una Carta De renuncia Al Al gimnasio Porque Pues ya ahorita No puedo Ir Entonces pues Es este Es pagar a lo A lo menso Una suscripción Son Me cobran Más de 300 pesos Al mes Entonces Ya no Y digo Ni lo uso Por la escuela El trabajo Entonces Como que nada más Ir sábado y domingo Y pagar Prácticamente 150 pesos El día Pues Pues no Entonces voy a hacer La carta de renuncia Que me dijeron Que tiene que ser A computadora Pidiendo Que por favor Cancelen mi plan Y el vecino Está haciendo mucho ruido Y Camila Está Está vuelta loca Niña Camila Mi antiguo vicio El chocolate El pan Hay un pan Muerto Y conchas Ay hay un buen de pan Este pan de seguro Lo trajo mi tío Porque de seguro Mi tío ahorita vino De su De allá De su rancho Y lo ha de haber Lo ha de haber traído Ay huele bien sabroso A ver vamos a A romper la dieta tantito Este pan sabe Vamos a ver Huele a naranja ¿Qué tal? Sabe muchas cosas Sabe bien rico Lo hizo Es de la panadería De mi prima Está sobrosito ¿Sabes que le falta? No me digas Que chipotle No Ah Nata O filar Ay ya 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 Hay filadelfia en el refri creo Pero pues ya vamos a comer Igual Y ya Mi postre Está muy rico ¿Son todos de allí? Ajá Son de la panadería De mi prima Ya me dijeron Ya me dijeron Cómo está Tuvo el rollo Con este pan Es de ahí De la Panadería De la prima Me gustan las chilindrinas Bueno Lo guardaré Para después de comer Está bonito El emplatado A ver más ¿Aquí está ¿Habristo es? Sí ¿Más? ¿Sí? Chila ¿Sabrás a Mario? Bastante Sabroso y ligero Que eso es importante En un lugar de carnitas Que sea Ligerito Que no ande uno así Queriendo morir Ahorita Carnitas Tehuacán Esto muy cerca Ahora sí está cerca Vamos a Plaza Central Sí Vamos a darnos Una vueltecita Vamos a ver Qué promociones Qué tonterías hay Para que nos lleve el ojo A lo mejor Hay anuncios De si va a haber algo En Halloween Para que si está bonito Pues vengamos En Halloween ¿No? Lo bueno Mis reflejos están bien Lo malo No alcancé a ver Un semáforo Y casi nos Casi nos llevan Nos llevan Todo un crucero Ay no Estoy así que Vuelo a policho Y ahora como que mi cara Vuelve a policho Bueno Que mal ¿O será que todo el ambiente Huele a policho? Me huele todo a policho ¿Será? No se déjale Ni hice empujos Es que Pensé que íbamos a morir Hasta que me Con la taquicardia Bueno pero llegamos a morir Vamos a ver Qué nos aguarda Por aquí Hace mucho Hace mucho Que no veníamos Estoy así como que Voy a En serio Voy a morir Un día de estos Si sigo manejando Igual En serio Voy a morir Un día Solo hay que tener Ojo con los Hemafonines Buscarlos hasta Donde menos te esperes Pero son todas las de trabajo Ya no sé Que iban a subir Conmigo Al carro Porque van a decir Que si las voy a matar En serio Así de Pero agradezcan Que mis reflejos Están bien Y que aunque Parezca que vamos a morir La salgo O sea La salgo así como que Epa Epa Vamos a morir De que se creen Algo así La tupesa falta ver Carretera Ah sí Para nuestra casa ¿Este? Ajá Está bonito Es como para Es como para 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 jardín ¿No? ¿Qué Spiderman y qué mis polainas? El sol justiciero El chocolate colorado Al que por cierto Le robaron la chicharra Ahí le robaron la chicharra Tenemos helados Un helado con un topping azul De un color bizarro Vamos a probarlo Rempope Cranquis Chips de yogurt Chips de yogurt Y el mío es Lo más Diabetoso del mundo Chocolate de chocolate Y más chocolate Y crema de limón Perequilibrante Me gustan los nutrizas Siempre tienen Cosas raras Aunque Estuvimos así Porque no había Del sabor que queríamos Porque Hay un sabor Que se llama Taro Y una vez Nos dieron una probada Y sabía bien sabroso Entonces dijimos Así como que No bueno Vamos a probarlo Y no tenían Y no había Así que vamos a Probar esto Este rempope Si tiene alcohol Si Mira prueba Que tal si un niño Lo quiere Y que tal si un niño Lo quiere Van a emborrachar A un niño Con el helado A lo mejor El helado se equilibra Con el helado El helado Ya se me subió Let's go Ese es mi carro No Mi carro está más bien Hace rato Que pensamos Que íbamos a morir Igual venía El tránsito así Y yo me seguí Yo me seguí derecho Y casi nos Así de lado Las carros Que venían Pues del sentido Domingo De Masterchef Vamos a ver El Masterchef Uy Se dio un tentaculito Oh El abuelo Él era mi gallo Ella no El abuelo De todos los que salieron Creo que el que más Me dolió Fue el abuelo Porque él me cae Super bien Salud Salud